Bienvenidos a de todo JJH, hoy vamos a hablar sobre Jaime Patricio Castillo San Juan, este señor era primer actor, fue un artista chileno que se naturalizó mexicano, nació en Santiago Chile el 18 de noviembre de 1940 y falleció en la Ciudad de México el 15 de abril del 2021, se dio a conocer por su participación en producciones de Televisa, Telemundo y Argos Comunicación, cuando vivía en Chile estudió ingeniería química pero después decidió que su vida estaba en los escenarios y abandonó su carrera por la actuación, en una entrevista en el canal 11 contó que su papá era un comerciante que creció en un buen nivel económico y tuvo una infancia feliz, cuando era chico vio una obra de teatro de Doroteo Martí y en ese momento se enamoró de la actuación, cuando Pato estaba en el colegio un enemigo hacía obras de teatro y decidió hacer una obra con él de comedia y a la gente le gustó mucho, a su mamá no le gustó nunca que se cambiara de carrera en cuanto a su papá siempre lo apoyó, llegó a México pero él quería viajar a Nueva York pero al final le gustó el país, estuvo participando durante varios años en obras de teatro, el año 1970 participó en la película Que Elite y en 1971 participó en Para Servir a Usted, el año siguiente estuvo en tres películas Mecánica Nacional, El Rincón de las Vírgenes y La Pequeña Señora de Pérez, en 1973 participó en el premio Nobel del Amor, al año siguiente estuvo en Crónicas de un Amor y dos años después en Actas de Marusia, dos años más tarde en 1978 en Maten a León y ese mismo año estuvo en la novela Viviana, después en 1982 estuvo en otra novela llamada Gabriel y Gabriela, cuatro años después en la novela La Gloria y el Infierno y La Hora Marcada y también en la película Crónica de Familia, 1987 aparece en nada más y nada menos que Chespirito y dos años más tarde estuvo en la película José, Hijo del Hombre y en la novela El Pecado de Oyuki, al año siguiente estuvo en las películas Música de Viento y El Costo de la Vida y también en la novela Radioaventura, entrando a 1993 participó en la novela Buscando el Paraíso y en dos películas La Vida Conyugal y Abuelita de Backman, sí con K, al año siguiente estuvo en la novela Agujetas de Color de Rosa y en 1995 en la película Algunas Nubes, al año siguiente participó en la novela La Sombra del Otro y al año siguiente en 1997 en la novela La Jaula de Goro, en 1998 participó en Una Luz en el Camino y también ese año estuvo en la película La Primera Noche, esta película la vi unas cinco veces y era de mis favoritos en la infancia, aunque creo que no es una película para niños definitivamente. En 1999 participó en Serafín, una novela que igual me gustaba mucho, también participó en Tres Mujeres, esta novela tuve la oportunidad de verla en Galavisión años después. Entrando en los años 2000 empezó en una novela llamada Por un Beso y en la película Amores Perros de Ñarritu, que por cierto si quieren ver su biografía se las dejo aquí arriba y en la descripción. En el 2001 aparecen las películas Pecado Original y El Segundo Aire, que también la recomiendo mucho. En esta película actúa Jorge Posa, Lisa Owen, Jesús Ochoa, Jimena Sariñana, que por cierto alguna vez fue un concierto de ella, entre otros y estuvo muy padre. También estuvo en la novela Cara o Cruz y en el 2003 participó en la película Corazón de Melón y Dame tu Cuerpo y en el 2004 en Desnudos. En el 2006 en Así del Precipicio, esta peli también la vi, está 2-2 pero por favor no la vean con niños. En el 2007 regresa a las obras de teatro con El Diluvio que viene. En el 2008 regresa a las novelas con Alma de Hierro, donde por cierto también sale Jorge Posa y entre muchos otros aparece Angelique Boyer como protagonista. Igual tengo su biografía por si les interese irá verla, se las dejo aquí arriba y en la descripción. En el 2009 salió en Sortilegio y en la serie de los simuladores, así como en la película Crónicas Chilangas, que por cierto hizo también totalmente gratis, no recibió ninguna paga por este proyecto para que vean qué clase de hombre era. Él siempre ayudaba cuando podía y en una entrevista que realizó en el Canal 11 comentó que participó en varios cortos y proyectos de algunos jóvenes que se lo pedían para trabajos finales o tesis y no cobró ni un peso. En el 2010 estuvo en la película El Atentado y en la serie, ojo con esto, de la televisión estadounidense coproducida por Televisa llamada Persons Ugno. En el 2011 estuvo en tres películas, más allá del muro, así es la suerte y los inadaptados. Al año siguiente estuvo en la peli Ladrón de Memorias y en la novela Rosa Diamante. En el 2013 estuvo en la novela Mentir para Vivir y estuvo también en Como dice el dicho. En el 2014 estuvo en la película Acapulco, La Vida Va y en la novela La Gata, protagonizado por Maite Perroni. Si gustan ver su biografía, se las dejo aquí abajo en la descripción o pueden darle clic aquí arriba. Un año después salió en La Rosa de Guadalupe, Como Donato, en el episodio El Amigo de los Árboles y en la peli La Fórmula del Dr. Funz. En el año siguiente sale en Manual de Principiantes para ser presidente y en dos novelas, Yago y La Candidata. En el 2018 aparece en la novela Mi marido tiene familia. Ese mismo año aparece en la película Más sabe el diablo por viejo. En el 2019 salió en la novela Tijuana y Mi querida herencia. Y en enero del 2020 publicó una foto donde salía en Vecinos, su última aparición. Fue en La Mexicana y el Güero en el 2020 también, ya que tan solo un año después falleció. El 15 de abril del 2021, a los 81 años de edad, por complicaciones de enfisema pulmonar que padecía, su fallecimiento fue informado por la Asociación Nacional de Actores. Anda por sus siglas. Toda su vida trabajó. Su cara seguramente la recordará si eres de México o de alguna otra parte de Latinoamérica, porque salió pues, como ya se dieron cuenta, en muchísimas películas, muchísimas novelas, series, teatro y aún muerto, pues sigue dando de qué hablar. Ya que tan solo un día antes de que pereciera resultó que se casó con una mujer llamada Aunani Ruiz. Cabe destacar que Pato tuvo tres hijos, Paola, Patricia y Rodrigo Castillo, los cuales ni en su funeral lo dejaron descansar. Cuando la viuda estaba dando una entrevista, ellos interrumpieron abruptamente para salir a declarar más tarde que Aunani nunca se casó con Patricia. Y por ende, ellos tomarían todas las decisiones con respecto al ya fallecido Pato. Eso incluye, por supuesto, la herencia, y aunque les pese a sus hijos, muchos famosos sí la reconocen como su esposa. Y según muchos de ellos, como Juan Soler, dicen que siempre se veían felices y enamorados. Por hoy fue todo. Si les gustó el video, los invito a darle like, comentar y suscribirse. Y aprieten en la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. ¡Hasta la próxima!